Es que, no sé cuándo será el punto de inflexión cuando se lo tomaran en serio. Pero puedo de currir, por supuesto. Muchas gracias a los dos por las suscripciones, chavales. Clásico, es un tipo operar. Yo estudié alemán cuatro años en el instituto, pero no aprendí nada. Solo me sale un número y poco más. Muchas gracias, Iván. Es que te también, tío. Hola, CebuSin. Estoy aquí. Insoca es así, ¿no? Sí, claro. Está bien. No me esperaba. Mando más te quería. No fueron las ganas. No, es partida de open port. Gracias por los bits, Puchito. Partida de no jugar ficha. Let's fucking go. Mi partida favorita, tío. Partida de vender ficha y no comprarla. Let's pokechamp. Aumento de economía, aumento de economía, aumento de economía. Richki Richer. Richki Richer, por favor. ¿Cuál diría que son los mejores items para Kaizen? Yo creo que es Static, Mata Gigante y Guardbreaker. Partida de vender... Oh, mierda. No puedo vender todo esto, ¿no? Claro que puedo, claro que puedo. Oh, vente de oro en Crips, chavales. Y Raiders Poils, y Raiders Poils, y Raiders Poils. Oh. Tenta de oro. ¿Esto activa aunque no tenga un aliado? Dime que sí, tío. Dime que sí, tío. Dime que activa aunque no tenga un aliado, tío. Por favor. No lo sé. Nunca he estado en esta situación. ¿No activa? No te da el oro ni siquiera, tío. El aumento... El ítem de ban creo que no. Pero el dinero, tío. Hay que comprobarlo, chavales. Es mi mejor jugada. Hay que comprobarlo. Vale, Xamorto en Crips, por cierto. ¿Vende? Hombre, no me voy a vender. ¿Cómo te voy a...? Te quiero decir cómo voy a vender a Dreal, hermano. Si te quiero decir... Hermano, ¿cómo voy a vender a Dreal, bro? Dame el dinero. Hostia. Gano porque... Eh, hacemos economía porque gano, chavales. Porque vale X3K. Creo. 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 ¿Verdad? El René todavía está bastante opción. Vale, no. El René todavía está bastante opción. No, no, el René todavía está demasiado opción, chavales. René todavía está demasiado opción. No va a ser nada. Queríamos perder, queríamos perder, queríamos perder. Es para donde... Que no, que no, que quiero perder, chavales. Que quiero perder. Que luego ganamos y es malo, tío. Que no queremos hacer racha de victoria, chavales. Que queremos perder, queremos perder. Está todo perfecto, está perfecto. Es para D. Pero es que queremos perder, chavales. Es que queremos perder. Es derrota perfecta, tío. De hecho, es perfecto enfrentarme a Belix ahora porque si nadie me jode la racha de derrota. ¿Por qué no compras las Kailes para el underground? Las Kailes es plural. Son dos Kailes. Yo quiero una Kailes. Dos Kailes parecen muchas para comprar, la verdad. Oh, matamos ficha. Rayco está haciendo full up, ¿eh? Rayco me gana porque tiene aumento de combate, chavales. No, no se activó, tío. No se activó. Qué putada, tío. Pero ya hemos aprendido, al menos. A ver, low roll game, tío. Never fucking underground. Tío, es que... Rayco te odio, tío. Me vas a hacer hacerlo, ¿verdad? Me vas a hacer sacrificar uno de oro, ¿verdad, Rayco? ¿Verdad que sí, Rayco? Nos vamos a tener que pelear así, ¿no? ¿Sabiendo de eso no hubiera aprendido Treal? No. Rayco, 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 Rayco. ¡Fuck! Low roll. Garra Ramón, ya, ya. Pero después de la ronda, bro. Low roll game, go next. Next. Next set, please. Tío, es que no voy a poder evitar... O sea, es que en algún momento voy a tener que ganar contra Rayco, tío. Va a ser... Da igual, somos ricos igual, ¿no? Chavales, no nos importa, tío. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que no importa, chat? ¿Verdad? 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 Y pese a todo, no tenemos prioridad en carrusel. Ultra mega open. Tío, es que no quiero venderme un Rammus, tío. O sea, es que... Es que venderse a todas estas fichas duele mucho, porque son dos fichas que entran en la compu, tío. Y cara de Maluti tiene Trial, por cierto. Nah, no podemos vendernos estas dos fichas, chavales. O sea, no podemos, no podemos, tío. Es demasiado. Ya soy rico, tío. Él necesita el dinero, yo no. Ya soy rico, chavales. Ya tenemos los dos cincuenta de oro. No pelíen. No pelíen. Ya lo tenemos todo, tío. Caíla otra vez. Let's go. Creo que Rammus se lo baja cien por cien, aunque pongamos a Trial en front. O sea, creo que Rammus... Tiene dos cailes en mesa, chavales. ¿Cómo queréis que perdamos? ¿Cómo queréis que perdamos? Que Rammus hace un uno para tres, hermanos. ¿No he entendido este TFT? Pues mira, básicamente el resumen es... Nadie juega la fase 2 y nos peleamos por dinero y ficha. Él ha metido una ficha, sin embargo, chavales. Tío, ¿tengo? Hago pre-level con sesenta pavos aquí, tío. ¿Qué cojones, tío? Puedo subir al seis con más de cincuenta de oro, tío. What the fuck? Nada, no necesito más dinero, tío. Si me toca a él, me toca a él y ya está. Eh, F, tío. ¡Eh, ha metido una ficha más! ¡Ha metido una ficha! ¡Ah, no! ¡Pero he hit! ¡He hiteado gancho! ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? No te hagas el 3x1, Rammus. Confío en que pierdas, Rammus. ¡Vamos! ¡Pierde! ¿Pierde? Let's fucking go, tío. Ha metido una ficha extra, chavales. ¡La cagó! ¡Ganamos la guerra! 74 de vida, 5 de lustric y mi oponente la caga, chavales. ¡Oh! Precioso. Precioso. ¡God! Ha metido una ficha extra, la lió. ¿Le ve ar para no meter nada? Sí, soy. Nivel 650, mi amor. Eh, todavía podemos pivotar jacks, chavales. ¿No metes underground? ¿Para qué queramos underground? Ya tengo underground, mira. Te presento mi underground. ¿Has visto mi underground? Ahí está mi underground, tío. ¡Este es mi underground, tío! El tito agilito es mi underground, bro. El daño va a ser a Aurelion, sigue siendo guay, ¿no? El que queda no hace falta es este señor de aquí. Vale. No creo que me diesen level up aquí, ¿verdad, chavales? ¿Verdad? ¿Verdad que no creo que me diesen level up aquí, chavales? ¿Verdad? No creo, no. Sería muy raro. No creo, no. Level up es insta top 1, tío. Level up con 486. En esta situación es un 1.2. Aquí lo cojo siempre, o sea. Pastocho. Pastocho, chat. Bueno. Pastocho. Pastocho. Creo que incluso podríamos jugar carry MF de los tochos que vamos, chavales. No joke. Creo que podríamos jugar hasta carry MF, chavales. No joke. Encima ganamos rondas, tío. Algunas veces el TFT es bonito, ¿eh, chavales? No muchas, la verdad. No muchas. Pero hay veces que el TFT es bastante bonito, la verdad. No entiendo por qué Tiny Titan será la mejor opción. Vamos a ver. Tenemos infinito dinero, lo que nos falta es vida. Infinito dinero, infinita vida. ¡Boom! Efectivamente. ¿Que por qué es bueno Tiny Titan, chavales? Porque tenemos... O sea, ¿cómo? O sea, ¿hola? Chat. ¿Hola? Chat. ¿Qué tal el café matutino? Chat. Somos millonarios y lo único que nos falta es subir al 8. Necesitamos tiempo. ¿Cómo que por qué es bueno Tiny Titan, hermano? ¿Qué? ¿Alá? ¿Excusa? Hola. Tienes todo el dinero del mundo. No tienes vida infinita. ¿Por qué será bueno el Tiny Titans? ¿Por qué? Hmm. ¿Ju, que ganamos ronda? No creo, ¿no? Winstrick, tío. No creo que ganemos, sinceramente. Bueno, puede ser que sí. ¿Otra de Rammus? En realidad, puede ser que sí. ¿Eso tiene Oxfords? ¿Tiene OxDD? Sí que tiene OxDD. ¡Dale, Azul! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tum! Tres victorias aquí. A ver, ahora es fuera de coño. ¿Qué está haciendo la gente? Super Kylen. Recon. Spellslinger. Re-Energize. Super Wukong. Jaximus. Super Lulu. Qué raro. Nadie está jugando Super MF, chavales. Curioso. Curioso cuanto menos larda. Voy a tener que ser yo el MF player, tío. O sea, no me dejan otra opción, la verdad. No entiendo por qué nadie juega MF esta partida, la verdad. Un poco raro, sinceramente. Pero bueno, yo que sé. O sea, cada uno como quiera, ¿sabes? Soy nivel 750 de oro aquí, tío. No merece la pena esto, ¿no? Mucho dinero. Nivel 750 de oro, precioso. Cplot. 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 Ojo, matamos unidades. Nice. Otra, 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 otra. Nada. Le ha quedado el OxDD. MF Bait No creo, creo que esta partida podemos elegir No somos los reyes del Mambo O sea, no creo que sea top 1 Porque MF nunca es top 1 Pero tampoco hace falta, ¿no? El 3 al 2 es excesivamente caro No me cae bien O sea, cuesta muchísimo dinero Lo subí a este 3 al 2, la verdad Cuesta una billonada, tío O sea, es caro, es carísimo, tío Cuesta por lo menos 4 de oro comprar 2 de 3 al más Y luego 5 de oro para comprar otro 3 al más Para no hacer nada, tío Es carísimo, bro Es ultra caro, tío Dero está perfecta, tío El primero con winstreet de 10 era el level 7 con 10 de oro Y tú al 7 con 50 de vida, 7 de vida menos Chavales, no creo que sea una partida histórica de 4 ace, ¿no? No creo, ¿no? No creo, ¿no, chat? Histórico gameplay Hazlo Un domito gratis ¿Por qué le he peado? Ahora ya no puedo agitar el level up top 1, tío Es noob soy ¿Qué pasa, Manu? Mucha vez por los 30 meses, tío Me lo he hecho por aquí, májate Vaya noob Manu, puede ser que justo cuando llegue Me eche mi primera partida de Mordekaiser en este set ¿Qué te parece, tío? Lo voy a hacer en tu honor, por supuesto Es posible que esta sea la ocasión Qué cagada haber pulsado el botón de experiencia, tío Aquí con level up top 1 siempre Si no sale Pero no sale, no sale, ¿verdad? Tampoco me voy a quejar, la verdad Tampoco me voy a quejar, la verdad Tampoco me voy a quejar, la verdad ¿Es Windy? No es Windy Está bien, ¿no? Está bien Nice board F se ha mirado 2 meses Ya no vamos a jugar 4x, chavales El juego ha dicho que no juego 4x No quiso, no quiso Realmente no deberíamos ni siquiera plantear 4x Pero bueno Está divertido el meme Te murió el sueño Mordekaiser ¿Quién sobra, tío? Sobran todos los threads, ¿no? En principio Bueno, no todos Unos cuantos ¿Por qué estamos jugando flex? Porque esta partida podemos Es el raro caso Es el raro caso De ser nivel 9 realmente Hostia Roar Roar Bro Necesito un carry ¿Dónde está mi curry, tío? Ejército de legendarias Pero no tengo un curry al 2 ¿Dónde están los curries? A ver, en algún momento saldrá un carry al 2 No, chavales ¿Verdad? ¿No sobra ya el real? A ver, mientras no tengamos legendarias al 2 No, ¿no? Te quiero decir O sea, mientras no tengamos legendarias Que metan por el cereal Ciertamente no, ¿no? ¿Y mis curries, tío? Faltan curries, chavales O sea, sobra el cereal Y posiblemente sobra el civil Pero es que de momento Al mismo tiempo no Porque no... ¿Sabes? No pasa nada Ya saldrán, ya saldrán, chavales Saldrán 100% Eso pasa por no jugar Mordekaiser Aferios con Chispa Iónica Aferios con Chispa Iónica Sobran estas dos fichas Pero ya no tenemos No tenemos instituto 2 Hermano No me creo que esta partida No giremos una legendaria al 2, ¿no? Hermano No creo que esta partida Seamos capaces De lo hurlear Cero legendarias al 2, ¿no? No creo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Sería bastante duro, la verdad Somos capaces de cualquier cosa La verdad, chavales Coño, ¿ha pasado? ¿Pero qué? ¿Por qué dice que...? ¿Qué? ¿Por qué dice que ha perdido la ronda? ¿The fuck? Tiro un forfeit Ya, pero ¿por qué...? Mira esto, chavales Se supone que estoy en racha de rotas, tío Dice que estoy en racha de rotas, chavales Tiró un forfeit ya ¿Pero por qué...? O sea Me acaban de regalar 3 de oro, así que... No seré yo con ese queje, supongo Imagino que no seré yo con ese queje Venden uno y te dan uno Ya, ya A rendirte no cuenta ni win y loss Bueno Supongo que no haré comentarios Con respecto a uno de los infinitos bugs Que hay en TFT actualmente, ¿no? Porque no merece la pena, ¿no? Never talía 3 Pero si no tenemos ni llana 2, tío Ahora es cuando podemos empezar a buscar A chicha, tío Ahora Ahora, chavales Y ahora es cuando podemos empezar a buscar la chicha ¡A la primera! ¡Let's go! A la primerísima, chat ¿Qué? Esto, por cierto Escudo, ¿no? Sí, ya sé que están abusando de bugs Pero bueno, otros billones de bugs Lo siento, Manu No quiero hacerte daño ¿Qué? 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 Que este Burgos va a hacer cosita Ahora Ahora Aquí estamos Sí, sí Y ahora vamos Ahora sí que sí Pulea esto, Syndra Ahora sí que sí Listos para perder contra Superlulu AP-1 para la suerte Dale ahí Cero cofres de Burgos F*** Perdemos contra Superlulu no, yo Que bueno juego es el TFT Que buen juego es el TFT Que buen juego es el TFT Bueno Supongo que será el TFT Tirarse la siguiente A ver Es normal, es normal Tiene buena mesa pero malo momentum Claro Yo también pienso que ese debería ser el problema así Al Superwookon tampoco me lo bajó, tío Vale Vale Porque estos cuatro, ¿verdad? 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 ¿Por qué estos cuatro no? ¿Verdad? Porque no podemos perder también contra KL3, ¿no? No podemos perder contra los tres Superplay seguidos ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Verdad? No creo que perdamos tres Superemparejamientos enseguidos ¿No? Ha vuelto Nunu ¡Ojo! Para media cosa Urgo ¿Es el sueño o el mío? ¿O? Roar Roar Eh, le ganamos a alguien, chavales Estoy en otro cuatro Pero le ganamos a alguien, chat Cositas, tío Cositas Eh Yo que sé Filo Taliyan ¿Cuántos años está haciendo Taliyan y Urgot? Vale, vale Si Filo Taliyan Garberi que Taliyan también está ahí Doble Shojin No nos hace falta más mana No nos hace falta algo que haga daño, ¿no? Creo No sé Supongo Sigue habiendo un gancho player Ya no hay gancho player Nice ¡Ojo! Quiero polear siempre Fidel o Syndra, ¿verdad? Garberi que Taliyan está bien, sí Pero no creo que sea mejor que Filo Pero que no va a ser estos cuatro, chavales Ay, Dios mío Qué duro va a ser esto, tío Qué puto duro va a ser esto, chavales Qué putísimo duro va a ser estos cinco, tío Ojo, doble guante ¿Dónde coño va esto? No voy a comentar nada, chavales No voy a comentar nada No merece la pena estresarse No merece la pena estresarse El TFT es un juego grandioso No voy a hacer comentarios A estos jugadores han jugado claramente mejor que yo Así que deberían puntuar No estoy perdiendo contra todos los superplayers Vosotros estáis perdidos contra los superplayers, ¿vale? No estoy perdiendo contra todos los superplayers No perderé contra el clon de Super Wook o no Eso ya sí que no, ¿no? ¿Verdad? Hermano, ¿cuánta mierda tenemos que tirarle a la cara? Para que se muera Hermano ¿Close? ¿Un coste de uno? Leona se ha puesto toda la tipfake con la ulti, tío Y ahora siento close, tío Bueno, supongo que es 2-4, me imagino 2-4 es ventejable, me imagino, ¿sí? Las dos en general y a tambor Ya, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Le hemos shradeado todo el equipo menos Talilla Ya estamos buchi, ¿no? No entiendo qué coño está pasando, la verdad, chavales ¿Estamos ganando? Parece que sí Supers vs. Supers The Super Battle Top 3 Let's go Highroll Highroll, ¿leamos, chavales? Bueno Hora de pedirse, chat La aventura ha sido bonita Pero es hora de pedirse, chat Ha estado bonito, chavales Ocho, eres de menos Ese tiene muchas fichas de coste 1 al 3 Y 50% de daño en todas ellas No me quiero ir, señor Stark No me quiero ir ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, la Leona! ¡Tiene demasiada mierda, tío! ¡Oh! ¡Top 2! ¡Sí! ¡Top 2! ¡Tiene demasiada mierda, tío!